Bueno, Beatriz, bienvenida. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a hablar... Beatriz antes era una anciana. Era hasta 20 doña Urraca y Lola Gauss. Totalmente. Pero empezó a trabajar, pues eso, la crema antiedad. Y fue saliendo su verdadera edad. Está entre los 21 y 22. Estoy descumpliendo años ya. Claro, claro. Tiene los mismos ingredientes o componentes activos que tiene también, por ejemplo, el sérum que tenemos en el agua micelar. Pues a ver, hay un componente que sí que es común a todos, que es el ácido hialurónico, que hemos hablado muchísimo de él, que nos encanta porque hoy en día está muy de moda, pero porque es súper completo, porque lo que te hace es atrapar agua, por así decirlo, y rellena las arrugas, hidrata muchísimo la piel. Entonces va fantástico. Luego también tenemos otros componentes diferenciales con respecto a otras formulaciones que tenemos del mundo natural. Destacar que sí que en este caso la crema antiedad de Poseidonia tiene un 95% de componentes naturales. Tenemos un componente que es el extracto de la resina de la goma de Goyul, que es de la India, que tiene una característica muy peculiar, que lo que hace es rellenarnos la piel también desde dentro, porque lo que hace es aumentar el almacenamiento de los triglicéridos en los adipocitos, que son las células grasas de la piel, con lo cual le confiere más volumen y nos rellena desde dentro. Sin dar sensación de grasa, que es algo que tiene muchas cremas antiedad. Es el éxito del serum, ¿no? Sí, de tanto del serum como de la antiedad. No, no son texturas, son texturas muy fluidas, por eso son muy versátiles y las podemos recomendar a gente joven, a caballeros que tienen la piel más grasa, a gente con piel grasa y también cubre también la gente que tiene la piel seca, hidrata mucho, pero a la vez no te aporta grasa. Y vamos que es súper agradable el olor, la cosmeticidad, que yo os invito a que la probéis, porque de verdad que estamos teniendo un feedback muy bueno. ¿Sirve de base de maquillaje? Sí se puede echar de base de maquillaje, porque se absorbe muy bien y luego te puedes echar encima lo que siempre comentamos, tu crema solar y tu maquillaje. Perfecto, bueno, pues así se llama. A mí lo que me gusta es que como no es potingue, te puedes ir poniendo mientras ves una serie, yo empecé una serie tristísima, en Gales. Luego te paso eso. ¿Pero es novela negra? Es negra, negra. Vale, entonces me gusta. Y Gales es triste. Aunque sea triste. Triste, existe la tristeza, existe la tristeza mortal y luego Gales. Madre mía, y unos crímenes, con un tiempo, no se despeja nunca. Te va a encantar. Pero mientras estás viendo aquel mundo tan triste, claro, la piel empieza a sufrir. De hecho, hoy en día el estrés oxidativo afecta muchísimo a la edad. Y también tenemos un componente que es el extracto de magnolia, que es antiinflamatorio. Y uno de los factores también es el antiinflamín. Es como una inflamación que produce la piel, se produce la piel que se inflama a nivel crónico, durante que por eso aparentamos más edad. Entonces, si utilizamos el extracto de magnolia, pues le conferimos... Baja. Eso es, baja la inflamación. Y estaría fenomenal para tratar el estrés oxidativo. Y para Farmacia Mundo Natural la podemos encontrar en cualquiera de las tiendas. Y si no, la farmacia la hace bien. A vosotros, siempre. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros nos vamos ya. Hasta mañana a las seis. Pásenlo bien. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.